Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Matecomute y hoy les voy a estar hablando del último escándalo que se ha dado en Argentina, que es una verdadera locura. Vamos a ver algunas noticias que no se puede creer lo que ha sucedido. Y se trata de, como vamos a ver que diversos medios lo llaman, fiestas clandestinas que hizo el presidente Alberto Fernández. Gente que llegó a la Quinta de Olivos, que es donde él se encontraba en toda la época de la pandemia, en los peores momentos. Es decir, se juntó con gente, con mucha gente, o gente que no era necesario juntarse. En el peor momento, donde gente se moría de hambre, no podía trabajar, no podía hacer nada, él mientras se veía con personas que no debería haberse visto. Y esto al parecer hasta podría tener repercusiones. Como vamos a ver a continuación, diversos medios demuestran como festejó cumpleaños multitudinarios, tuvo reuniones con gente poco relevante, totalmente innecesaria. Como podría ser, por ejemplo, peluqueros, un adiestrador para su perro. O sea, mientras otros peluqueros y otros adiestradores se fundían, no podían salir a trabajar, se morían de hambre. Había algunos que sí podían hacerlo porque, bueno, eran para el presidente. También uno de los casos que tiene que ver con este escándalo, que es uno de los más llamativos, es ciertas mujeres que no tenían absolutamente nada que ver con la administración pública, con este gobierno. Se acercaron reiteradas veces a la Quinta de Olivos, a las inmediaciones donde está el presidente. Y lo más llamativo, escuchen esto, es que en los registros oficiales que hay de ingresos de gente, estas personas, estas mujeres, entraron más veces que el mismísimo ministro de Economía. Algo realmente ilógico, muy llamativo. Y esto ha tenido tanta repercusión que incluso ya hay una causa penal en contra de Alberto Fernández, que está en manos de un juez federal, que lo vamos a ver también a continuación. O incluso políticos de el espacio opuesto, pidiendo la destitución o renuncia del presidente por estos sucesos. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver a continuación. Es una verdadera locura, un nuevo escándalo de tantos que hemos visto que ha habido en el país. Pero antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones que hay que suba un nuevo video. Bueno, voy a empezar el video haciendo una reacción a un programa de la televisión en el cual hablaron de todo esto, para ir entrando en calor y que veamos realmente las locuras que se han dado en el país. Todas estas cosas que, como he dicho en otros videos, demuestran cuál es la verdadera grieta del país. La casta política que hace y sigue haciendo lo que se le cante. Y el resto de la gente, los ciudadanos normales, que hemos visto cómo hace más de un año se privan nuestras libertades mientras ellos estamos dándonos cuenta que hacían lo que querían. Vamos a verlo. Julio, por ejemplo, el cumpleaños de Fabiola valía todo. Hubo nueve personas en un cumpleaños en julio del año pasado. La mujer del presidente. Vos no podías. Julio del año pasado. 14 de julio. Pero no solo no podías festejar un cumpleaños, que si bien fue un problema para todos, no fue lindo para nadie, digo, no podías despedir a tus viejos que se estaban. Totalmente. Tal cual. Salías a dar una vuelta al perro y tenías problemas. De hecho, hubo muertos por gente que intentó salir por alguna cosa y fue asesinada por la violencia policial que hubo en el país. Es que este hombre tiene absolutamente toda la razón. ¿Cómo puede ser que Fabiola, la mujer, novia, lo que sea del presidente, pudiera hacer un cumpleaños, festejarlo y juntarse con gente? No estoy hablando de que esto pasó ahora. Pasó el año pasado en el peor momento. Cuando acá, literalmente, como decía este hombre, alguien por salir a pasear el perro podía terminar con un problema, podía terminar preso. O incluso hubo gente que la policía le terminó pegando un balazo por situaciones que eran totalmente ilógicas, mientras el presidente y su gente hacían lo que querían. Eso es lo que da rabia. Era demasiado grave. Como para que el mismo día que el presidente decía, te tenés que quedar en casa porque vamos a perseguir a los idiotas. Lo dijo así por televisión. Literalmente y el mismo día, literalmente. Lo dijo así. Exacto. Vamos a perseguir a los idiotas que se salgan de su casa. Ese día estaba recibiendo gente como una cuestión social. Claro, eso es lo que da rabia. Eso es lo que no se puede entender. Y además que hay gente todavía que sigue defendiendo lo indefendible. El mismo día, como lo dijo él, nos decía una cosa y trataba de idiotas, porque es real, tal cual como decían los dos periodistas, que la gente que salía era idiota y él estaba en su casa organizando como si fuera la cena de la noche con amigos. Lo vimos hasta alcanzar y lo vimos en otros videos como tenía fotos con Evo Morales, con sindicalistas, con gente de su partido, abrazándose a los besos, todo como si nada, cuando la gente no podía ni salir a caminar, no se podía salir a trabajar, gente que capaz no podía llevar un pan a su casa, no comían porque el gobierno, el estado y el presidente, esta misma persona que hacía lo que quería, les decía, no, ustedes no pueden salir, si no, puede pasar cualquier cosa. Digo, esto ocurrió. Es indignante. 30 entradas de dos adiestradores de perros. 30. Desde abril hasta diciembre del año pasado. Vos no lo podías hacer. O sea, tal cual, como le decía al principio del video, el adiestrador de Dilan, el perro de Alberto Fernández, tuvo mejor trato, e incluso ese perro tuvo mejor trato que un montón de ciudadanos argentinos. ¿Entendemos lo que pasa realmente? Esta es la diferencia, repito, la casta política versus los ciudadanos. Esa es la verdadera grieta. Vos no podías hacerlo. Ellos tienen todo tipo de privilegios y no tienen problema. Yo no escuché a ningún dirigente, solamente a Tolosa Paz porque le preguntaron porque está en campaña y cuando estás en campaña tenés que responder todo porque no te queda otra, vas a todos lados, te comes todas las preguntas. Pero no hay un solo dirigente importante del oficialismo que diga alguna explicación de por qué 30 veces entraba un adiestrador de perros. Estamos todos locos. Las empleadas domésticas no podían entrar a tu casa y eso generó una pérdida de puestos de trabajo. Con el sector de empleadas domésticas histórico nunca visto en la Argentina. La gente no podía abrir los negocios para laburar y entraba el adiestrador de Dylan. Es que es indignante, me indigna lo mismo que a él. No se puede creer. Y además, lo que más rabia todavía me da de todo esto es que los políticos, por lo menos la casta hoy dominante del gobierno, son los primeros en hablar de privilegios. Los privilegios de los empresarios. Los privilegios de los ricos. Primero, que si un empresario tiene privilegios, se los ganó con el sudor de su frente, con su esfuerzo. Y si una persona rica tiene también privilegios, que me refiero obviamente a privilegios sanos. O sea, no estoy hablando de privilegios que sean ilegales, no. Privilegios como comprarse una lancha o viajar. Ese tipo de privilegios. También se los merece porque fue trabajo duro. Pero en el caso de la casta política, los privilegios que tienen, primero que son a costa de nosotros, porque se están pagando, financiando, con lo que a nosotros nos sacan de impuestos. Y segundo, es gente que tiene los otros privilegios. Los malos, los que no son legales. Los que la gente, como decían, y como decían en el video, no podía salir a trabajar, se tenía que morir de hambre. Pero ellos no. Ellos tenían otros privilegios. Totalmente una locura. Bueno, miren, ahora vamos a ver en este programa que hasta muestran una lista de los visitantes. O sea, la gente que entró a Olivos, donde está el presidente, lista oficial. Y escuchen lo que van a decir ahora, porque es una locura. Y acá empezamos con el problema. Sofía Pachi y Emanuel López. Más que Martín Guzmán. Sofía Pachi trabaja para la presidencia de la nación desde agosto del año pasado. Pero las entradas son desde abril del año pasado. Y lógico. Se supone que es amiga colaboradora de Fabiola. Pues son amigos, sí pueden entrar. Lo cierto es que Sofía Pachi, si te fijas, entró más que todos los ministros a Olivos. O sea, más que Guado de Pedro y más que el ministro de Economía. Sí. Insistimos. Da igual a qué, da igual quién. Porque acá está Sofía Pachi y acá está Emanuel López, que también es amigo del mismo grupito. Tienen DNI parecido, edades parecidas. Da igual si es hombre, si es mujer y a qué entraron. El tema es que vos no podías hacer nada de todo esto que pasaba en Olivos. Esto era un delito si lo hacías vos. Y si lo haces ellos, vales todo. Esto de todas maneras salió en muchos medios. Incluso en las redes sociales le empezaron a dar distintos tintes. Que por un lado podía ser que no correspondía que fuera esta persona. Por otro lado, que esta chica, capaz, no sé, iba por algún otro tipo de favores, lo que sea. Lo desconozco. Así que obviamente de eso no voy a hablar. Pero, otro tema, que eso sí es importante. Que ha sido una persona, sea para lo que sea, pero que no es del gobierno. Que no está declarada como alguien esencial. Yendo más veces a la Quinta de Olivos a estar, sea con el presidente o quien sea. Que el mismo ministro de Economía, Martín Guzmán. Es totalmente ilógico. Y no es la única y más gente todavía en esta lista que demuestra, lista oficial, que fue gente totalmente necesaria. Más allá de que aparte hubo los cumpleaños. Más allá de todas las fotos que Alberto Fernández se sacó sin barbijo. Con gente abrazada, los besos. Es una tomada de pelo esto. Pero bueno, vamos a ver ahora algunas noticias porque esto no queda acá. O sea, esto es el principio del problema. Viene esta nota, que es muy interesante lo que dice. Que el título es, quedate en casa. Que Olivos está llena. Tal cual, Olivos, la Quinta del Presidente, ahí estaba llena de gente. Y después dice. La difusión de las listas de visitas a la Quinta de Olivos destapó un escándalo de privilegios y doble vara en tiempos de pandemia. Mientras invitaba amigos a su casa, al resto los mandaba a que se encierren. Eso es lo que genera rabia. La doble vara, la doble moral. Y es lo que debería caer de Maduro, pero parece que no. Es que si el presidente quería meter a las mujeres, hombres, quien sea, amigos, amigas, quisiera lo que se le cante. Pero, primero, no en la época en la que él mismo decía que no se podía y él mismo firmó los decretos que impedían hacer eso. Porque si no, es verdaderamente una tomada de pelo. Y, segundo, que nada de eso lo hiciera con dinero público. Que lo hiciera de última con su dinero. No que encima nosotros le financiemos las fiestas. Eso es una verdadera locura. Han salido diversas noticias en países en los que se hacen las cosas bien. Capaz algún país nórdico. Que, no sé, alguien del gobierno se compraba un sushi al almuerzo, lo pagaba con dinero que obviamente era del Estado y le hacían una denuncia. Capaz lo echaban. O sea, estoy hablando por una comidita a una vez. O sea, montos mínimos. Sabemos que en Argentina dilapidan el dinero, gastan fortunas y lo tenemos que pagar nosotros. Y encima no pasa nada. Es una locura. Viene otra noticia que habla de esta situación y dice Las fiestas en Olivos y un presidente que cada día nos avergüenza un poco más. Y es real. Dice, el registro de entradas a la Quinta de Olivos es la perlita que faltaba en una larga lista de papelones presidenciales. Que esto es lo importante, también esto hay que entenderlo. Que están debilitando gravemente nuestras instituciones. Ese es también el problema. No solo por lo que haga este presidente. Sino que también hace dudar a todos y que caiga el sistema de la democracia. Porque más allá que uno esté a favor o en contra de quien sea el líder, de quien sea el presidente. Bueno, habrá que aceptarlo porque eso dijeron las votaciones. Pero si pasan este tipo de cosas, nos hace dudar si realmente esto está bien. Si realmente el sistema funciona. Pero bueno, como les decía, esto no quedó en nada. Por suerte. Y aquí tenemos una nota que dice Cuarentena. Denunciaron a Alberto Fernández y a la modelo Sofía Pachi por las visitas a Olivos. Dice que la causa está en manos del juez federal Sebastián Casanelo y del fiscal federal Ramiro González. Que es lo que veíamos un poco antes. O sea que esto fue grave y está teniendo implicaciones. Ojalá que queden algo. Incluso como les decía al principio del video, también esto ha hecho mucho ruido en la oposición. Como podemos ver en esta noticia dice Piden la renuncia de Alberto Fernández por las visitas VIP a la Quinta de Olivos. Es que realmente lo que pasó es vergonzoso. Esto en otro país no seguiría impune. Y uno podría decir, bueno, realmente esto si pasa en otro país seguramente será la primera y última vez. Por algo milagroso se le perdona. Pero en el caso de Argentina sabemos la cantidad de veces que pasó solo con este presidente. Y ni hablar con otros anteriores que pasaban el mismo tipo de cosas y quedaban impunes. Pero tampoco es que esto se terminó acá. Porque además sigue habiendo un montón de situaciones en donde se gasta dinero de todos para cosas ilógicas que no corresponden ni menos en esta situación. Y acá tenemos otra noticia. Que esto encima tiene muy pocas horas. O sea, pasó eso y ya pasó otra. Pasa una detrás de la otra. Otro escándalo. Los viajes de Alberto Fernández y Fabiola Yañez en el helicóptero presidencial. Dice que el presidente y la primera dama quedaron expuestos a las puertas de una nueva polémica que pone en duda la coherencia moral de ambos. El uso indebido del helicóptero oficial. O sea, siguen gastando de la nuestra. Siguen dilapidando dinero que no hay. Se muere gente de hambre. Ellos hacen fiestas clandestinas. Se van en helicóptero a recorrer ciudades. Llegan hasta el perro como podemos verlo ahí en el helicóptero. Viven una realidad. Y no puedo creer que todavía hay gente que por un tema político, necedad, ceguera. Siguen pensando que esta es la solución, que este hombre es el que va a solucionar todos los problemas del país. Alguien que hace una vida de ricos mientras el país es un país de pobres. ¿Se entiende esto? Por favor hay que entenderlo. Basta de tener los ojos cerrados. Es lo mismo cuando se veían las cadenas nacionales o en tantos eventos. Cuando estaba Cristina Kirchner hablando de los pobres. Como que ella casi que era una pobre más. Usando un vestido de una marca que valía miles y miles de dólares. Gesticulando y mostrando sus dedos en los cuales tenía anillos y varios o joyas que valían miles y miles de dólares. Todos los terrenos que tiene, las casas, hoteles. Y la gente sigue comprando esto. ¿Piensan que realmente es uno más? Cuando ella es una multimillonaria como este presidente que está viajando en helicóptero. Haciendo fiestas mientras la gente se muere de hambre. Tenemos que entenderlo de una buena vez. Y a mi me puede dar indignación todo esto. Viéndolo desde afuera. Por algo lo estoy hablando. Esa es como mi reacción. Pero también imaginemos la reacción de gente que lo vivió de una manera cruda. De una manera realmente cruda. Miren esta noticia que habla de eso. El papá de Solange Mousse sobre las visitas a Olivos. El adiestrador del perro tuvo más derechos que mi hija. Y eso fue, para los que no estén en tema. Un padre que se le negó visitar a su hija que estaba enferma. Terminal. No la pudo ver antes de morir. Por todas las restricciones que había. Y es indignante que este padre. Hoy se entere de que el presidente podía hacer fiestas. Verse con el adiestrador. Con gente X. Mientras él no pudo ver a su hija morir. No pudo despedirse. Entonces, ¿entendemos la gravedad de esto? Esto no es una cosa menor. Y esto no puede quedar impune. Seguramente, sabiendo donde vivimos. Qued impune. No pase nada. Pero por lo menos me parece que como mínimo hay que hablarlo. Hay que esclarecerlo. Hay que mostrar este tipo de cosas. Que la gente sepa lo que está pasando. Que se saquen la venda de los ojos. Intendamos que esta casta política. Sea quien sea. Porque los que siguen el canal saben que no estoy a favor de ningún político. Y he hablado de todos los últimos años. De todos los políticos que ha habido. Y los pongo a todos en la misma bolsa. Todos han hecho desastres. Entonces, tenemos que entender que la casta política. Ha generado esta falsa grieta. De unos políticos contra otros. Cuando la grieta real es los políticos contra la gente de bien. Los que trabajamos. Los que pagamos impuestos. Los que queremos sacar a este país adelante. Pero bueno. Me gustaría que me dejen en los comentarios. Que opinan ustedes de toda esta situación. Si creen que esto va a terminar en algo. O termina en nada. Y todo lo que quieran agregar. Lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video. Los invito a darle like. Me gusta. Si les gusta el canal. No se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris. Esto es Mate Comote. Hasta la próxima. Chau.